Música Cuando nos llevó la mejora flor Cuando con los ojos pelados Se divisan infinitos Campos Música Donde se creó la primera luz Todas las vidas de la flor Volveré a ser hogar De nací Beso de espina y deseo Son sus manos en mi pelo Te lleve una caña a mis voz El sitio de mi lo creó Música Morrón deja de plata Mar infernal Es un temperamento En la vida Y en la vida En la vida En la vida En la vida Me lleve una caña a mis voz El sitio de mi lo creó Silencio Silencio De nieve una caña a mis voz El sitio de mi lo creó 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 El sitio de mi lo creó